Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Ever y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de las motos de 11 segundos, de la primera válida de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2022, donde encontramos a 8 motocicletas clasificadas, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos de clasificación. El primer duelo es entre la Suzuki GSX-R600 de Leonardo Ruiz, del tapetín Santander, versus la Suzuki GSX-R750 de Fabián Ramírez del Team Santander, ambos de Bucaramanga. La Suzuki GSX-R600 de Leonardo Ruiz, del tapetín Santander, los de Bucaramanga. La Suzuki GSX-R700 de Leonardo Ruiz está en las motocicletas, de la primera válida de sujeción, y la primera válida de sujeción. El primer duelo de la República del La GSX-R750 de Fabián Ramírez sale en falta y posteriormente abandona el pique, entregándole la victoria de este modo a la Suzuki GSX-R600 de Leonardo Ruiz. En el siguiente duelo se enfrentan la Yamaha MT-09 de Andrés Serrano versus la BMW S1000R de Nelson Torres. ¡Suscríbete al canal! La victoria se la lleva Andrés Serrano en su Yamaha MT-09, ahora enfrentará a la Suzuki GSX-R600 de Leonardo Ruiz. ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés Camargo en su Suzuki GSX-R1000 comete falta en la salida. Lo que le da la victoria a la Kawasaki Z1000 de Andrés Blanco, que pasa la final donde lo espera la Kawasaki Ninja ZX-10R de Edgar Cáceres de Barranquilla. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Gracias! 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 La victoria se la lleva la Kawasaki Z1000 de Andrés Blanco del Team Santander de Bucaramanga, haciéndose así con el trofeo de campeón de las motos de 11 segundos de la quinceava Copa Carnaval de Piques Cuarto de Nilla Barranquilla 2022. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video, publicado en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!